Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Aquí estamos con un nuevo episodio de God of War, ya sabéis, el nuevo juego que ha salido para PlayStation 4. Vale, estábamos aquí en el capítulo anterior, nos quedamos en este punto, hay un cofre con runas, he visto que hay una ahí, y otra ahí, bueno, vamos a ir quitando runas del medio, empecemos por esa, que es la más fácil. Una de tres, vale, una de tres, a ver, vale, ahí no hay nada, mira, ahí está la otra. ¿Llego desde aquí? Sí. Genial. Vale. Mira, un cofrecito además aquí, de bonus, genial, genial. Vale, y esto, ¿aquí bajamos dónde bajamos? A ver... Ahí he estado antes, sí, por aquí he pasado. Vale, de momento no me interesa bajar. Vamos a ver la tercera runa que estaba ahí, a ver si puedo golpear... Parece que no. A ver, espérate un momento, y si lo estoy ahí... ¡Ajá! Vale. Genial. Tienen una pinta chulísima estos cofres, ¿eh? Otra manzana de esas, ¿no? Pues no. Cuerno de hidromiel sangrienta. Has recogido uno de los tres cuernos de hidromiel sangrienta que necesitas para aumentar tu ira máxima. ¡Ah, amigo Lucas! Muy bien. La hidromiel sangrienta es una bebida poco común que intensifica la ira. Encuentra los nueve cuernos repartidos por el mundo en confres sellados. Muy bien. Bueno, viene a ser lo mismo que lo otro, pero para aumentar la barra de ira, ¿vale? En vez de la vitalidad. Y yo que ya me daba... Ya estaba dando por eso que íbamos a aumentar la vitalidad, ¿eh? A ver, ¿puedo saltar de aquí a allí? Sí. Por aquí. ¿Eso qué es? Ah, otra máscara. Muy bien. Venga. Salgamos ya de este tuburio, ¿no? Paso montañoso. Muy bien. Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Vámonos. Muy bien. ¿Veis que ya es la segunda vez que Kratos ha ido... O ha hecho el amago, mejor dicho. De intentar dar un abrazo a su hijo, ¿eh? Se está haciendo el duro, ¿eh? Quizá porque le conviene. Bueno, veremos a ver. Otra máscara. Cuatro la tenemos ya. Muy bien. Por cierto, a ver cómo son las máscaras. Sí, bueno. Cada una de su padre y su madre. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Estoy mirando para no dejarme nada. Ya sabéis que este juego tiene un montón de cosas por ahí escondidas. Nada. Esto sé que es una tontería, pero si le doy un puntazo... Nada. Vale. Venga, sigamos. Eh, mira eso. ¿El qué? ¿Qué es? Anda. Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Qué le dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. Un acertijo. Quizá haya una pista por aquí. ¿Somos dos o somos tres? Estad dos, hay dos. Bueno, voy a mirar por aquí, a ver. Somos dos o somos tres, ha dicho. Yo diría que esos anillos deberían girar. Sí. Tiene toda la pinta. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver qué vemos. Por aquí podemos subir, ¿eh? Ha dicho, somos dos o somos tres. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Los anillos están girando. Baja aquí. Vale. Hay unos engranajes justo detrás. Quizá los engranajes con el hacha lo pueda parar. Sí, va a ser eso. Sí, porque no puedo hacer otra cosa. O sea, a ver. ¿Esto que hay aquí qué es? Seguro que podrías detener los engranajes si quisieras. Sí, sí, ya lo sé. Ah, vale. Vale, 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 vale. Voy a apuntar bien el tiro, ¿eh? El otro está ahí. Vale, hay que ser muy rápido por lo que veo, ¿no? ¿Somos dos o somos tres? Espérate, que a lo mejor lo que hay que hacer es meterle a ese otro engranaje. A ver. Si le doy aquí. A ver, por probar. No creo que le hagan a coger un hitazo. Vale. Vale. Esa parte parece correcta. Ajá. Vale, ya lo he pillado. Las runas. Vale. O sea, solo tenemos que parar la última. Bueno, es muy sencillo, ¿eh? Y cuando esté en su punto... Pum, soltarlo. Ahí está. Ya está, ¿no? Eso es. Ya veo runas. Chico. ¿Qué dicen esas runas? Ah, aquí pone familia. ¿Familia? No es una pista. Es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. Ah, claro. Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingslaw. Ha ocurrido algo. Ha funcionado. Claro, familia. Lo que uno solo nunca podrá ser. Somos dos o somos tres. Me alegro de haber visto a Brock, pero... Me alegro más de irme de aquí. El cuervo. Ya ha quedado atrás. Hemos escuchado al cuervo. Que estará por ahí posado en algún lado. A ver. Bueno, deja de ser un coleccionable, pero... Mira. No, no es el cuervo de antes. A ver qué pasa si lanzó. Me lo he quitado en medio, pero no. No era el cuervo ese. Es una especie de coleccionable. O sea, sí. Esta runa la se ha venido viendo durante parte. No sé muy bien qué significa. Bueno. ¿Dónde está Atreus? Por aquí. Espera un momento. Espera un momento, Atreus. Que por aquí podemos subir. Si el camino es por ahí, mira. ¿Qué es esto? Ah, una máscara. Vale. Bueno, imagino que al completar todas las máscaras... ...tendremos el correspondiente trofeo. Imagino. Vale. Vale. Solitalidad. Estoy lleno. De momento no lo cojo. Mira. A ver qué hay en el cubo. Plata. Plata. Vale. Por ahí no puedo subir. Tampoco puedo avanzar por ahí. Hay algo más en el techo. Nada, ¿no? Por aquí. Chico. Estas huellas. ¿De un jabalí? No lo sé. Lo encontraré. Ve. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. Oh, oh. Un troll. Cuidado, eh. Estoy detrás. Ya, ya, voy. ¡Atenso! La cabeza, la cabeza. Es un punto de... Vale. Atrás, Chico. Cuidado. Esos. Mira, los flechas le quitan poquito. Le quitan poquito, pero... ¿Y ese? Ya estoy. Vale. Cuidado. Cuidado. Mira. Ahí va. Te vas a cagar. Cuidado, madre. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no. Cuidado. Pero decirles, ¿quién me está disparando? Este imbécil. Eso es. Cuidado, 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 cuidado. Es que me atacan esos cinco mil, eh. Ya, ya lo veo, pero es que no hay manera de que no... Aguanta, 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 gratos. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es. No, pero pasa corriendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que he visto vida aquí. Bien. Y aquí también he visto vida. Vale. Ahora, mucho mejor. Vamos. Vamos. Creo que lo tienes. Con los pelos, eh. Junque de Ibaldi. Ataque errónico pesado. Genial. Ataque con un área de efecto devastadora que congela a todos los enemigos al alcance. Vamos a hacer un vistazo. Vale. Reutilización 60 segundos. A ver. Ah, vale. Genial. Vale. Pues lo vamos a asignar. Vale. Toque de gel y el Junque de Ibaldi. Vale. Muy bien. L1 más R2. Vale. L1. Ese es el Junque de Ibaldi. Muy bien. Vale. L1 más R1. En el ataque de gel. Y el otro, L1 más R2. Vale. Estupendo. Vale. Una furia cargada otra vez. Tengo que hacer... Por mejorar la furia, eh. Porque me dura muy, muy poquito. A ver. Por aquí puedo subir. Mira. Cofrecito. En realidad los combates no es que sean complicados. Por lo menos en el nivel de dificultad que estoy jugando yo. El problema son los enemigos. Si dejas que se junten muchos, se lía una que no veas. Porque todos te atacan al mismo tiempo. A ver. ¿Ahora qué vale eso? Vale. Una especie de campana, pero... No me hace nada. Vale. Bueno. Voy a echar un vistazo. Hemos tocado esa campana. Plata. Aquí parece que puedo subir. Vale. Y de aquí. Ah. Lo único que... Es una máscara. No. Plata. Por aquí no puedo pasar. Vaya. Pues ahora... Sigamos por aquí. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es una máscara de esas? No. Oigo a tu animal más adelante. Vale. Sabía que era un jabalí. Tranqui, tranqui, tranqui. Atreus. Todavía tenemos que explorar aquí. Mira. Mira dónde hay un cofre de estos de mejoras. ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres nornas. ¿Las nornas? El azar nunca trae nada. Vale. Vamos a golpear la otra que hemos visto. Claro, es que no me había fijado. Tiene unas runas la campana, ¿eh? Esta o lo que sea esto. Y eso es. Faltaría una. A ver dónde está. Por aquí, en algún lado tiene que estar. De luego. A ver. Ah, pero... Vale, vale, vale. Ya sé cómo va. Tenemos que ser muy rápidos, ¿eh? Golpear una. Golpeamos otra. Y a correr a golpear a la otra. ¿A dónde vamos? Vale, genial. Con lo lento que he sido, no me extraña que no se haya activado. Vale. Veo que el problema que tengo siempre es la última runa, ¿vale? La de la C. CRN, vale. Venga. Tenemos que ser más rápidos. A ver si desde aquí llega a golpear. No. Un pelín me tengo que acercar. A ver ahí. Y lanzándolo un pelín más arriba de... Suposible. Vale, genial. Debo la vuelta, rápido. Y desde aquí tengo que poder golpear a los dos. Ese por ahí. ¿Por qué la C no me la ha contado? Vale. No me cuenta la C. No sé por qué. Vale. Espérate. Tengo que fijarme que se quita la runa. Si no... A ver. Vale. Allá. Allá. Es que, claro, el problema está que esa está demasiado lejana. No entiendo qué hacemos. Pues entiendo que... Tiene que ser a esta altura. Tenemos que ser mucho más rápidos. A ver ahí. Vale. ¿Y ahí por qué no ha dado? Qué rabia me hace. Me da que haga eso. A ver. Espérate. La que queda... Venga. La que queda... Ahí. Debería haber dado las tres. Por alguna extra razón no me lo está contando. Esta vez sí creo que lo he hecho bien, ¿eh? A ver. Tiene que haber un punto... De donde pueda golpear todas. Seguro. A ver. Sube. Tírame la cadena abajo. Eso es. La cadena. Venga. A ver si desde ese punto puedo llegar a las tres runas. Vamos a ver. Desde aquí tengo blanco... A ver. ¿Qué es eso? Chico. Interesante. Quizá debería tomar nota. Pues no. Pensé yo que esto me facilita con camino. Vale. Experiencia. Vale. Pues nada. Aquí no hemos hecho nada. Vamos a repetir otra vez. A ver si hay que hacerlo en el orden. C, R, N. Por aquí no puedo pasar, ¿no? No, no. El golpe tiene que ser... Porque a ver. Por ahí está lo de la presa. Pero no me quiero alejar. Vamos a empezar por el... Por el C, que es la runa esta. ¿A dónde vamos? ¿Y ahí por qué no ha golpeado? Condenado. ¿Veis? El problema es la C. Vamos a dejar que se pongan las tres. Tengo que ser muy, muy rápido, ¿eh? A ver. Venga. Ahí juraría haber dado las tres. Ya. Vale. Hay que ser muy rápido, ¿eh? Pero hacerse se puede hacer. Venga. A ver si hay una manzana de esas. Bien. Tres de tres. Genial. Qué bien. Ese trozo de vida se va a notar ahora, ¿eh? Ese trozo de vida se va a notar. Bueno, pues yo creo que en esta zona lo tenemos todo explorado, ¿vale? Vamos a seguir tras la presa de Atreus. Porque aquí está todo explorado y creo que todo recogido. Así que vámonos. ¿Perdidos? ¿Qué va? Vale. El jabalí, ¿no? Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Vale. Pero si le he dado, ¿no? Sí, le he dado, pero... He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Un jabalí mágico. ¡Qué bueno! Vamos a bajar. Hacha en mano, pues sin problemas. Sospechoso, ¿eh? A ver. ¿Qué es eso? Una especie de acampamento, ¿no? Ah, mira. Uno de los cuervos estos. De Odín. Fuera, cuervo Odín. En los ojos de Odín. Muy bien. Dos de 51. Puf. Pues no hay cuervos de esos. Vale. A ver. Cuidado, ¿eh? Que esto tiene pinta de ser una encerrona. Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. Ya veo. Tranquilo, ¿eh? Vamos a mirar por aquí, a ver. Vale. Mira, un cofre. Aquí también hay drogur. ¿Habrán estado luchando? Seguro. Plata. A ver, tiré esta puerta abajo y no entré a qué coger. ¿Esto qué demonios es? Plata. Sí. Un montón de cadáveres, ¿eh? Un montón. Vale. Por ahí no puedo pasar. Ahí ya entré. A ver. Vale. Ahí dentro no se puede entrar. O sea, bien. Quieto. No te alejes mucho. Que luego vienen los líos. Mira, allí hay algo. Creo que es un caballero de esos que tiene una máscara. El coleccionable de las máscaras, ¿no? Uno más para la colección. Seis de nueve. No está mal. Esto tiene pinta de ser una cerrona. ¿A que sí? Ahí va. Muy buena. Sí, señor. Buen principio. Buen principio. Vale. Vamos a ver. Mira, el jabalí. No hace falta. Codo arriba. Mano firme. Relajación. Precisión, no velocidad. Sí. Ahora no lo pierdas. Bueno, después de todo parece que el chiquillo va aprendiendo, ¿eh? Chico. Busca a Treus. ¿Dónde estás? ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. ¡Lo encontré! Cuidado. ¡Dale pisa! A ver. ¿Por dónde ha subido él? ¿Por aquí puedo subir yo? No. No. ¿Por aquí? Es un laberinto esto, ¿eh? ¡Atreus! ¡Se está frenando! Vale. ¿Por ahí o por aquí? Vamos por aquí. Cadejón sin salida. ¿Dónde está? ¡Espérame, chico! ¿Dónde se está metiendo este? Ya verás. ¡Atreus! No, por ahí no, por el otro lado. ¿Quién es? ¿Una voz de una mujer? No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú, ayúdame. Apieta, por favor. Que apietes, pierdes sangre. ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar. ¿Para practicar? Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora a la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Sunai. Foucau. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. Greiza. Por aquí. Vaya. Parece que hemos encontrado a la bruja buena del bosque. ¿Y el jabalí este? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ahora lo veremos. Espero. Uf, qué pasada de escenarios. Es una pasada el juego. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. Arbolea del santuario. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella. Ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo. Siento por tu pérdida. Mira. Hay más jabalís ahí. Qué espectáculo. Qué color, ¿eh? Espectacular el juego. Madre mía, cómo se tiene que ver esto en una tele 4K HDR10. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. Heimbley. Mira. Está vivo. ¿Un árbol vivo? Que es una tortuga. O algo así. ¿Es agradable? Chico. Te lo prometo. Es inofensivo. No hará daño a nadie. Increíble, tío. Una tortuga. Fijaos. Una tortuga gigante. Que en la concha, en la parte de arriba, tiene un árbol. Y esconde la entrada, en la parte de abajo, a la casa de la bruja del bosque. ¡Rápido! Ponlo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de haciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Un puñado. Un puñado. Está bien. Verro amargo. Muy bien. Recoge la flor de pétalos blancos. Qué pasada escenario. Qué colorido tiene. Fijaos. Increíble. A ver. Podría ser esto de aquí, ¿no? No, esos son peces, ¿no? Aquí había alguien pescando por la bebé. Vale, no me deja sacar el hacha, ¿eh? Aquí es zona tranquila. Aquí no puedo sacar el hacha. Vale. Una flor de pétalos blancos. A ver. ¿Será esto? Sí. ¿Cuántas tengo que coger? Sí, es suficiente eso. Espera, ¿puedo coger alguna más? Qué espectáculo de color, ¿eh? Fijaos. Es que, fijaos, está la tortuga, que encima tiene el árbol gigante ese, y esconde debajo la entrada a la casa de la bruja. Es que es increíble esto. Verro amargo, bien. ¿Tienes la raíz roja? El chico la está buscando. Quizá podrías ayudarle. Por favor, el ungüento no funcionará sin los dos ingredientes. Una raíz roja. A ver, ¿dónde estás, Atreus? ¿Me ayudas? No puedo alcanzarlo. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. Bueno. Muy bien. Es en la ventana. Por ahí no puedo entrar, lógicamente. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No... Sin mi agradecimiento. Sin mi agradecimiento. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina... 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 ¡Aimile! Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino. E id hacia la luz del día. ¿Volveremos a verte? Tanto o tampoco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Este pasaje subterráneo os devolverá al camino... Una nueva amiga. El trofeo nuevo. Usad la barca. Espera. Y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Una brújula. Siempre te dirigirá hacia tus metas. Vale. Muy bien. Genial. Nos ha puesto... Mira. Nos ha puesto brújula. Cueva de la bruja. Muy bien. Bueno, pues parece que hemos encontrado un potencial aliado. Mira, mira, mira dónde están nuestros amigos. Sí. Drogu que no sale ni por dónde están poniendo los palos. Vale. A ese no lo hemos quitado. Y a ese otro también. Vale. Por cierto, ¿puedo volver a entrar? Sí. A ver. ¿Nos dirá algo nuevo? ¿Cómo está? Debe descansar. Pero ya está fuera de peligro. La pregunta aquí es... Se llama Hildysbini. Es un buen amigo mío. ¿Por qué es tan importante este jabalí? No he visto nunca un jabalí como este. ¿Y es el último del reino, dices? El último de este reino, sí. Pero procede de un lugar muy distinto. En nuestro hogar podía adoptar cualquier forma. Aquí está... Estancado. ¿Estancado como jabalí? Estancado en su mente. Su auténtica naturaleza se disipa de su memoria como un sueño. Y la ilusión parece más real cada día que pasa. No sé si lo entiendo. Vivir. El mero acto de vivir en tu forma física, día tras día. Hace que sea fácil acabar creyendo que eres la forma que adoptas. Quizá de joven hubiese podido resistirse. Pero Hildysbini es muy viejo. Sin mí para recordarle su hogar. Y así mismo... Creo que solo quedaría el jabalí. Espero... Que encuentre el camino a casa. Gracias, niño. Yo también. No quiero liarla aquí en casa de la bruja. De hecho, no me deja usar el hacha. A ver, esto. A ver... No, no me deja... Solo me deja... Interactuar con ella aquí. Vale. Un caldero, mira. Nada. Bueno, aquí no hay nada más que hacer. Vámonos. No sé si os habéis dado cuenta que el juego no tiene ni un solo tiempo de carga, ¿eh? Fantástico eso. Me parece una maravilla. Bueno, creo que a esta bruja la volveremos a ver más adelante. Parece una liana, ¿eh? Esperemos a ver. A ver... ¿Qué está aquí? ¿Estás por detrás? ¿Y eso qué es? ¿Qué demonios es eso? Vale. Lo bueno es que me quitan muy poquita vida. Vale. A ver esto. Mira. Aquí hay un cubo que lo vamos a tirar abajo. ¿Cómo es que no lo ha dado? A ver ahí. ¿No le da? Vamos a ver. Genial. Ahí es que he fallado yo, ¿eh? Ahora. Vale. Hay algo más con el lado del techo. Ahí nada. Ahí parece que tampoco. Vale. Venga. Destrucción del mobiliario. Más genial, pues, si hay alguna madrilla o algo por ahí. Plata. Mira, por aquí puedo bajar. Vale. A ver. Ah, amigo Lucas. Esto podemos bajarlo. Sí. A ver. No. Como suelto. No me deja soltar. Ahora. Vale. Pues este cofre es lo que ocultaba. A ver qué hay de mal. Acero. Vale. Se puede mover. Yo lo voy a empujar. No sé muy bien dónde va a ir a parar, pero bueno. Vale. Ajá. No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No. Está muy oscuro. Entonces no toques el agua. Mira, un cofre. Vale. Por si acaso, ¿no? Vale. Vinimos por ahí. Anda, mira. Un cofre de runas. Hay ahí. Vale. Más caras. Vale. ¿Puedo saltar ahí? No me deja, ¿no? Ahí no me deja saltar. Espera. Y he lanzado esto. Y tampoco. Vale. Puedo caer al agua. Pregunto. No, no me deja caer el agua tampoco. O sea, que ahora mismo no puedo hacer nada. Mira, ahí hay otro cubo de esos. Vale. La cosa está en que esto se debería poder mover. Vale. Ahí tenemos el cofre de runas. Con lo cual las runas tienen que estar por aquí. El problema es que no las veo. Está justo debajo. A ver. ¿Qué pasa si congelo esto con el golpe este? Nada. Ahí no me deja hacer nada. No puedo congelarlo tampoco. A ver. Ahí parece que hay una runa. A ver. No puedo pasar. No. ¿Qué demonios será eso? Pues no puedo hacer nada por aquí. Así que... Vámonos. Ahí tampoco puedo pasar. Esto de alguna manera se tiene que poder congelar el agua. O... O vaciar. O alguna historia de esas. Vale. Padre. Creo que deberías ver esto. ¿Qué pasa? ¿El qué? Sí. Ya he visto que hay un cofre ahí, pero... No puedo hacer nada. Sí, ahí está el cofre de las runas, pero nada. Venga. Vámonos por aquí. Mira, hay una barca. Quizá con la barca podamos llegar. Genial. Vale. Mira, aquí hay más cosas para hacer. ¿Qué demonios es esto? No. Eso necesito algún poder o algo. No. Parece que no funciona. No. No funciona. Vale. ¿Por aquí puedo saltar? No. Salto por aquí. ¿Qué es esto de ahí aquí? Nada. Esto es solamente de paso. ¿Qué demonios es eso? Vamos a ver. Cofre dorado. Buena pinta tiene esto. A ver. ¿Qué hay dentro? Talismán de vitalidad concentrada. Se obtiene una carga de salud. Ah, genial. Vale, pues... Mira, además tengo habilidades y armadura, que no he tocado tampoco, la verdad. Vamos a ver en talismanes. Había por aquí un apartado que era talismanes. Aquí. Talismán. Vitalidad concentrada. Se obtiene una carga de salud. Genial. Vale. L1 más círculo para activarlo. Estupendo. Vale. A ver. En armadura... Mira, tengo habilidades también aquí. Bueno, vamos a empezar por armadura. Túnica de la esperanza. Túnica de la esperanza. Vale. Él lleva equipado esta. Vale. Vamos a ver. Habilidades. Combate distancia. Vale. 2.066. Tengo. Y cuesta... 1.000. Compara con cuadrado. A ver. Lanza el hacha. Ah. Y hace un destello. Vale. A ver. Esta la tengo, ¿no? Lanzamiento helado. Vale. Esta puso... Daño de hielo. Ah, mira. Pues la voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? 1.000. Espérate. Y esta otra cuesta 1.000 también. Daño de hielo. Voy a comprar esta. Perfecto. Vale. A ver. Esto de combate cercano. Vale. Esto es... En realidad son combos, ¿eh? Vale. A ver. Esa no me termina de convencer. A ver. Orgullo de la helada. R1, 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 R1. R2. Esto es un combo, ¿eh? 2, 3 golpes y el cuarto... Vale. Este me gusta. Vale. Vale. Comprado. Muy bien. Yo creo que al final lo voy a tener que comprar todo. Porque este... Me va a requerir que este esté activado seguramente. Así que venga. Vamos a comprarlo. Vale. Bueno. Mi escudo es nada. A ver. Aumenta el daño de las flechas y el combate cuerpo a cuerpo. 500. Vale. Ya no tengo experiencia. O sea que es tontería que siga mirando. Vale. Muy bien. Vale. Antes de subirme a la barca... Quiero mirar. A ver. Aquí. No me dejan traer en el agua, ¿no? Por lo que veo. No. Vale. Bueno. Pues me parece un buen punto este. Mira. Mira lo que hay allí. Otro cofre de esos. Me parece un buen punto donde dejarlo antes de que cojamos la barca. ¿Vale? Yo voy a hacer un guardado aquí. Y me despido de vosotros. Bueno. El juego, a medida que avanzamos... Me está gustando cada vez más. Está muy bien lo que estamos viendo, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno. Y técnicamente brutal. Yo lo del downgrade, la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Nada más, amigos. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar un unido tío viendo mis vídeos. Mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.